El libro insano me enajenó la mente acalorada, necesitaba víctimas en mi mano inmolada, mi fe desesperada, la perrosa hija de mi camino, presa les hice ahí de mi locura, no fui yo, vive Dios, fue su destino, sabía mi destreza y mi ventura. Ha levantado el corazón, me siento por vértigo infernal, mi alma perdida, va tosando el desierto de la vida, cual hoja seca que arrebata el tiempo. Vengo, vacío, en mi cabeza sigue entorder un volcán, muevo la planta sin voluntad de unión y grandeza, uno se quede grande, me espanta, jamás mi orgullo consiguió que hubiera nada más que el balón. Que se aniquila el alma con el cuerpo cuando muere querido, mas hoy mi corazón vacila, jamás creía en fantasmas, en desmarillos, así el fantasma que en pese a mi aliento, los pies de piedra caminando siento por lo que era que voy tarde a los ríos, y me trae a este sitio irresistible misterioso poder. ¿Pero qué veo? Falta de ahí su estatua, sueño, vive, déjame de una vez, no, no te creo, sal, huya de mi mente fascinada, fatídica ilusión, estás en vano con poder ir a esas hombros empeñada y a botarme aliento sobrehumano. ¿No? No, sueño, en realidad del todo anhelo, de mi herde o que me denza, y sitiadoso busca tal vez mi corazón el cielo, que le busque más franco y generoso. La fija de esa tumba me ha invitado a venir a buscar prueba más cierta de la verdad en que no le ha obstinado. Ven aquí pues, comendador, despierta. Aquí me tienes, Dios mío, y el que a ti vienen conmigo, los que tu eterno castigo de Dios reclamando están. Jesús. Y de qué te alteras, si nada hay que aquí te asombre, y para hacerte eres hombre flaco con sus calaveras. Ay, Dios mío, que el corazón te desmaye por ser. Constivo que me engañé, no son sueños, ellos son. Mabor jamás conocido en él, la tierra me asalta, y si el valor no me falta, me va faltando el sentido. Eso es, don Juan, que se va concluyendo tu existencia, y el plazo de tu existencia lo está cumpliéndose ya. ¿Qué dices? Lo que hace poco, doña Inés, te avisó, lo que te he avisado yo, y lo que ignoraste, loco. Mas el festín que le has dado, debo volverte, y así llega, don Juan, que yo aquí, cubierto, te he preparado. ¿Y qué es lo que ahí me das? Aquí fuego, allí ceniza. El cabello se me eriza. Te doy lo que tú serás. Fuego y ceniza de ser. Cuando se desenredó, en eso para el valor, la juventud y el poder. Ceniza, bien, pero fuego. El de la ira omnipotente, no alberás eternamente, por tu desembrero cielo. Que hay otra vida más, y otro mundo que el de aquí. Aunque es verdad, hay de mí lo que no creí jamás. Hasta es verdad que me hiela la sangre en el corazón, de tal que mi perdición solamente te revela. Y este reloj. Es la medida de tu tiempo. Expira ya. Sí, en cada grano se va un instante de tu vida. Y esos me quedan normales. Qué injusto, Dios. Tu poder me haces ahora conocer cuando el tiempo no me das de arrepentirme. Don Juan, un punto de comprensión. Amar alba la salvación. Y ese punto aún te le da. Imposible en un momento borrar treinta años, matito de crímenes y delitos. Aprovecha en tu tiempo, porque el tiempo va a expirar. Y las campanas doblando por ti están. Y están cavando la fosa en que te han ido. ¿O que por mí doblan? Sí. ¿Y esos campos funerales? Los sanos penitenciales. Están cavando por ti. ¿Y a quién entierro qué pasa? Es el tuyo. ¡Muerto yo! El capitán te pasó a la puerta de tu casa. Salte la luz de la fe penetra en mi corazón. Pues crímenes mi razón a su luz tan solo ve. Los ve y con horrible afán. Porque al ver su multitud ve a Dios en la plenitud de su ira contra Don Juan. Ah, por doquiera que fui la razón atropellé. La virtud descarrecía. La justicia murdé y emponzoñé con el domín. Yo a las cabañas bajé. Yo a los palacios subí. Yo a los claustros escaré. Y pues tan mi vida fue el no. No hay perdón para mí. No sería esta historia todavía con que tú tan pertinaz. Dejadme morir en paz a solos con mi agonía. No me hagas con esa horrenda calma. ¿Qué me auguráis otras piedras? ¿Qué esperáis de mí? Que mueras para llevarse tu alma. Y adiós, Don Juan. Pues ya tu vida toca suficiente. Y pues malo todo fue. Dame la mano. Es señal de despedida. Muéstrase ahora que estás. Sí. Qué injusto fui contigo. Y Dios me mata conmigo. Volver a la eternidad. Toma por eso. Ahora, Don Juan, pues desperdicia también el momento que te dan. Conmigo al infierno, ven. Aparta, tierra, finjela. Suelta. Suéltame esa mano. Que aunque es el último grano del reloj de mi vida. Suéltala. Si es verdad que un punto de confisión da un alma a la salvación de toda una eternidad. Yo, santo Dios, creo en ti. Si es mi madre inaudita, tu piedad es infinita, señor. Ten piedad de mí. Ya está. Muéstrase. Muéstrase. Muéstrase.